¿Tema? Sí Perfecto Ah, está el invitado acá ya Te dije que entre No lo había visto que estaba acá ya Sí, sí, va a entrar, va a entrar Va a entrar Perdón, ¿me dicen que tiene pista el tema? Sí Una base, le hice una base, todo ¿Y el profesional? Sí, sí Ok, ¿se parece más a ti? Es un tema que habla de este programa De vos Me gusta que me escriban un tema igual Me parece algo La relación que tenemos de amistad Sí, de tanto cariño que tenemos A ver, ¿el tema bomba? Una semana Vamos Papita ahora se nos casa Otro chico la conquistó ¿Cómo te dormiste ahí? No, 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 no Ya arranca, sí Tu mirada me intimida Se te borra tu sonrisa Cuando cantas las cosas, sí No me olvido de mar, sol ¿Cómo te dormiste ahí? No, para un poco Se casó el pollo y estuviste ahí Besaste una boca, se dice por ahí Cuatro de la mañana Esa se va a su casa, te volviste solo ¿Cómo te dormiste ahí? No, no, no Se casó el pollo y estuviste ahí No, no, es cierto, eh Besaste una boca, se dice por ahí Cuatro de la mañana Esa se va a su casa, te volviste solo ¿Cómo te dormiste ahí? Vamos, vamos Vamos, bomba La bomba el suelo ¿Qué pasó, Keato? Generalmente estos temas tenían un desenlace Después ya arrancó un nombre de una Apellido Me parece un poco violento el tema Y bueno, es lo que hay Es la realidad A mí me parece una bomba Quería meter algo que pasó ayer Pero por las dudas no me metí nada Digo meter que pasó Ah, está muy bien ¿Qué pasó? ¿Qué me perdí? ¿Está transpirado? Sí, usted me pone nervioso Miren cómo tiemblo Pero mirá lo que acabo de cantar, maestro ¿Estoy echado? ¿Qué? ¿Vos te echarías en mi lugar? No No ¿Por qué? Porque lo hago con cariño No se nota Yo te quiero, Nico ¿A quién besó este fin de semana? ¿Por qué returca así? Ah, usted me puede bargar a mí Pero yo no dije a quién besó Tiró por lo menos tres apellidos tiró No, no ¿Usted durmió con Bambita? No, no, no Se durmió, se durmió, se durmió Durmió, durmió, se fue Se durmió Con Bambita, se durmió con Bambita O no sé Y después él me dijo que en el casamiento del pollo hizo algo